Tenemos ahora imágenes del entreno Escarlata de esta mañana, porque hay novedades y la novedad la dio Brandon de León, quien se resintió en el entreno, Sandy. Es correcto, como bien decís, se resintió en el entrenamiento y está a espera de los resultados de los exámenes para ver qué tan grave podría ser. Fuera de eso, ¿qué le pareció? La bienvenida. Perdón, perdón, Sandy. No, pero Ezequiel ya estaba. No, 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 pero ¿sabes qué? Le pegaron más duro a Ezequiel, porque dijeron, bueno, después nos pone a hacer píricos y nos complica mucho más. Sí, correcto. Luego de eso, Municipal entrenó esta mañana, parte del entrenamiento se basó en trabajo de gimnasio y la siguiente parte del entreno se basó, obviamente, en el terreno de juego con balón. Esto estuvo entrenando Municipal el día de hoy y para mañana ya se sabrá qué pudo haber pasado con Brandon de León. Recordemos que Brandon de León se resintió en la pretemporada en el juego contra el Real España presentó molestias en la rodilla derecha. ¿Cómo está el resto del plantel de Municipal? Pues Orlando Moreira igual se recupera después de un golpe que sufrió en el Clásico. John Méndez alrededor de dos semanas para terminar su recuperación y el Gambetita Díaz, que pues continúa de baja para el conjunto Escarlata, Pedro. Lo del Gambetita, perdón, Pedro, lo del Gambeta para la cuarta jornada o puede llevar más tiempo? Quinta, quinta por ahí, Walter, pero sí se prevé que entre cuarta y quinta. Lo que pasa es que en el caso de Gambetita, él ya está bien, pero no lo quieren apresurar, que es muy diferente. Si le preguntas a Gambetita cómo está, te va a responder que él ya está bien. Lo que pasa es que no lo quieren apresurar, se van a tomar su tiempo para evitar recaídas. Yo creo que hacen bien. Un municipal aprendió del tema de Otoniel Arce, ¿verdad? Porque en algún momento lo apresuraron porque necesitaban de él, pero mira que no pudo tener un buen torneo. Bueno, ahora pues vemos a un Otoniel Arce completamente recuperado y qué bueno que el municipal pues también le dé el tiempo al Gambetita, que seguro va a ser un jugador que aporte muchísimo.